Esta carrera va a ser pan comido para ti. Esta carrera va a ser pan comido para ti. Esta carrera va a ser pan comido para ti. Esta carrera va a ser pan comido para ti. Esta carrera va a ser pan comido para ti. Esta carrera va a ser pan comido para ti. Esta carrera va a ser pan comido para ti. Esta carrera va a ser pan comido para ti. Esta carrera va a ser pan comido para ti. Esta carrera va a ser pan comido para ti. Esta carrera va a ser pan comido para ti. Esta carrera va a ser pan comido para ti. Esta carrera va a ser pan comido para ti. Esta carrera va a ser pan comido para ti. Esta carrera va a ser pan comido para ti. Esta carrera va a ser pan comido para ti. Te envío buenas vibraciones para que ganes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Los coches están a punto de llegar a Daytona, hogar del famoso Daytona International Speedway. ¡Toca acelerar! ¡Gracias! 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 ¡Crucemos los dedos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!